¡Suscríbete! Bienvenida a esta nueva edición de Home to Home Los invitamos a hacer una recorrida por nuestro programa Y esta Expo Prado nos sigue trayendo grandes visitas Hoy llegaron aquí de CM Bueno, hoy tenemos a Cintia solamente Mariana no pudo estar, pero está pasando bien Mariana, ya sabemos que está de viaje, disfrutando Pero bueno, hoy Cintia, recorriendo un poco aquí la Expo Prado Para ustedes me imagino que también es importante ver este tipo de ferias Y lo que es el mercado aquí también Bueno, para ir introduciendo lo que es CM en el mercado también Bienvenida Muchas gracias En realidad sí está muy bueno estar acá en el Expo Prado Siempre venimos desde otro punto Hoy estamos, bueno, también desde otro punto de vista Totalmente Y bueno, en realidad CM Construcciones es un estudio de arquitectura También constructora, que es lo principal Y en realidad lo que hacemos son proyectos ejecutivos Ya sea desde proyectos pequeños como reformas Hasta galpones, que es donde estamos hoy en día más como firmes Y está bueno para este tipo de rubro los galpones, ¿no? Acá el tema del agro funciona mucho En los campos está muy potenciado Y bueno, hoy ustedes están trabajando inclusive desde la UAM Exacto Es un rubro bastante interesante para los productores, ¿no? Totalmente En realidad lo de los galpones fue algo que surgió a fines del año pasado Que empezaron a venir clientes con justamente esos proyectos para desarrollar Empezamos a desarrollarlos y bueno, hoy estamos en la UAM Construyendo uno, efectivamente Pero ya estamos con otro proyecto más Pero más que en una de las naves, más adentro de la UAM Y bueno, después otro más para canelones Es como que se va moviendo Y está muy bueno el proyecto, o sea, ese tipo de proyectos Totalmente, algo diferente también Sí, totalmente Cintia, CM, bueno, llega a todo el país Eso es importante porque bueno, sabemos que el público aquí de la Expo Prado Es mucho público del interior También que trae el campo a la ciudad Entonces es súper interesante contarle que CM se acerca a todo el país Siempre, bueno, con previa coordinación Viendo la logística se pueden adaptar a cualquier espacio, ¿no? Sí, lo que más nos consultan es justamente hasta dónde llegamos O sea, no es que hasta dónde llegamos por ahora no tenemos límites Estamos fuertes en lo que es Montevideo, Canelones, San José Pero en realidad en lo que es departamento y cotización y obra Estamos en todo el país Hoy estamos cotizando para todo el país realmente Además, lo bueno que hicimos fue como tener bien claro Los márgenes para cada departamento Y por eso sale mucho más rápido todo el tema de los presupuestos también Qué bueno, Silvia, la verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros Le dejamos un saludo a Mariana que no puede acompañarnos hoy Pero ya el público ya la conoce Que nos traiga unos chocolates Que nos traiga unos chocolates ya en su viaje Pero bueno, gracias por acompañarnos Esperamos que sigas disfrutando aquí de la Expo Prado Un gusto como siempre Gracias por ver el video Nosotros en Marvel Aluminio estamos fabricando bastante en esta época Donde más se dispara Y bueno, deseoso de que todos lleguen allá a poder evacuar dudas Y ofrecerle a nuestro producto Siempre la exigencia hace que nosotros estemos siempre en continua superación Hoy el cliente que exige y es el que paga O sea que siempre estamos tratando de hacerle caso a lo que le pide La tendencia es el aluminio y el DBH Siempre van que casi quede la mano Y prácticamente hacer una abertura con vidrio simple Es olvidarse de la estufa Es olvidarse de la calefacción central Del aire acondicionado Porque evidentemente te va a perder energía por ahí Entonces el cliente siempre está Sabe que va a pagar un pesito más Pero que va a tener una buena calidad de abertura Y el DBH lo logra Lo logra por el 100% de aislamiento Y por el 70% que no pierde Que reduce la pérdida de calor hacia el lado exterior Es como hacer una casa y olvidarse de hacer una doble pared de revestimiento Hacerla de pared sencilla Pierde calor Bueno, las aberturas también Hoy por hoy el cliente lo sabe Y es lo que más está pidiendo Hoy la tendencia es los colores oscuros El negro, el enoloc El blanco todavía se mantiene ahí No se quiere ir Pero es muy estético Siempre dependiendo un poco también De cómo va a ser el estilo de la casa El revestimiento exterior Pero los colores que se trabajan fuerte son el negro y el enoloc Hoy por hoy, por ejemplo, con el DBH Se reduce la condensación en los cristales Se reduce considerablemente En el aluminio hay un aluminio que viene con Que se llama RPT Que es una ruptura de puente térmico Que son aluminio afuera Un alma de PVC Que conecta un perfil con el otro Y aluminio adentro Eso hace que cuando Las diferencias de temperatura interior-exterior El aluminio adentro tampoco condense O sea que con ese combo de DBH Y aberturas de RPT Pueda generar cero condensación prácticamente Dentro de la casa Si hablamos un poco de costo Estamos un poco por debajo De lo que es el PBC hoy También sabemos Y no vamos a querer tapar el sol con un dedo El PBC se metió en el mercado Pero el aluminio permite, por ejemplo Obras de mayor porte Que el PBC no El PBC hace ese edificio Hasta cuatro pisos Y sin embargo En el aluminio podés hacer torres Que eso todavía no lo ha logrado Entonces ahí como que tenemos una Una ganancia En el tema de los costos y la durabilidad Bueno, sabemos que el aluminio Con una buena limpieza Te dura 30, 40 años Sin problema Es fundamental la limpieza Porque no es que uno dice Cero mantenimiento, no No hay que pintarlo No hay que lijarlo No hay que hacerle nada de eso Pero sí hay que limpiarlo Y mantenerlo limpio Para que las ruedas corran de la mejor manera Bien aspirados los canales Para que puedan drenar El agua Bueno, en fin Mantenimiento básico Pero tiene muy buenas prestaciones En realidad Prácticamente no hay puntos negativos Cuando todo comenzó Compartimos un faisán Y ese día Creció nuestra amistad Aquí en Uruguay El vino es paisán Quiero siempre tu amistad Quiero siempre tu amistad Aquí en Uruguay El vino es paisán Un buen amigo en tu mesa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí seguimos acompañando a todos nuestros amigos que nos vienen a visitar a esta Expo Prado. Y hoy nos vino a visitar Ignacio de Blutin. Ignacio, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, buenas tardes para todos. Una oportunidad para ustedes aquí en Blutin acompañar a esta Expo Prado. Es la primera vez, se podría decir, ¿no? Bueno, sí. En realidad, Blutin acá, la Expo Prado, nos estamos haciendo presente por primera vez. Si bien, no sé, en el mercado ya hace más de nueve años que estamos a través de franquicia. Y, bueno, esperamos poder, obviamente, seguir creciendo. Totalmente. Vamos a contarle al público. Blutin es una empresa de lo que maneja todo lo que es placas anti-humedad. Este producto que tiene mucho potencial aquí en Uruguay, ya que sabemos que es un país muy húmedo. Y, bueno, trae una dinámica que es muy interesante. ¿Querés contar sobre eso, Ignacio? Sí, exacto. Bueno, Blutin, o sea, contarles que tiene más de 43 años en el mercado. En realidad, fue el pionero en ofrecerle a los clientes una placa anti-humedad. Como bien tú dijiste, o sea, soluciona todo lo que es problemática de la humedad a raíz de la humedad, ¿no? O sea, ya sea de humedad de cimientos, porque, obviamente, que es lo más común que tenemos acá en Uruguay. El clima también ha afectado un montón en estos últimos tiempos, a lo que es bastante húmedo. Entonces, es lo que genera la típica humedad de condensación. Y, bueno, o sea que siempre en una edificación surgen problemas ya sea por cimiento, por humedad de condensación, por pequeñas filtraciones también. Eso también abarca lo que es la placa y, bueno, es la solución eficaz, 100% que existe en día, ¿no? Y es interesante, también me hace contar, que ustedes trabajan con un producto, pero tienen un producto específico que a mí me interesa mucho, que es de placas en colores, que la gente creo que no está acostumbrada mucho a conocer esto de que vengan en diferentes tonos, que ya viene pintada, que ya se puede aplicar así con color, se nota las clásicas blancas, y que también trabajan en cielo raso, ¿no? Exacto. Bueno, las placas en realidad son en color blanco. Ahora hace un tiempo que Blotin logró diseñar para ofrecerle al cliente algo más, que son las placas de color, que son la página nuestra, pueden verlo, o pasando directamente por nuestro local, que está ubicado en General Flores y Vilar de Boa. Bueno, y lo que es la parte de techos, también cumple la misma función, también, o sea, decorando de una manera estética, que quede bien, porque sin duda que acá lo que buscamos es una solución al problema, pero también acompañar la estética para que, o sea, quede todo lindo y que se solucione de raíz el problema, ¿no? Las mejores ofertas las encontrás en la Cueva Muebles. Envíos a todo el país y hasta 12 cuotas sin recargo. Renová tu hogar sin moverte de tu casa. La Cueva Muebles. Todo lo que buscas para tu hogar. La Cueva Muebles. Todo lo que buscas para tu hogar. Es un pollo diferente. Es de avícola del oeste. Estoy en todo el país, en cualquier esquina. ¿Quién es más rico? A ver quién adivina. Sabrosón, bien tiernito, ¿qué tal? Todos me dicen que voy a estar natural. Es un pollo diferente. Es de avícola del oeste. Es un pollo diferente. Todos lo dicen. Avícola del oeste. Es un pollo diferente. Tienes humedad, revocas, pintas. Reaparece 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 humedad, revocas, pintas. ¡Basta! Soluciona para siempre los problemas de humedad con Blotting. El original. En 24 horas. Sin escombros y con 15 años de garantía. Blotting Montevideo. General Flores 2722. Pedí asesoramiento gratuito por WhatsApp. Al 92 23 38 57. Blotting. La diferencia de ser. Y aquí estamos otro día más acompañando lo que es esta Expo Prado. Y como ya les contamos siempre, los clientes nos vienen a visitar. Hoy está Celina con nosotros aquí de Ecopisos. Que bueno, Celina, un placer tenerte de aquí de recorrida esta exposición que es divina. Ay, sí, la verdad. Un día espectacular toco hoy. Qué lindo, sí. La verdad que un día soleado. Vine a pasear un poco, a visitarlos. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Y bueno, y a ver si promoción un poco los pisos para el ganado. Está buenísimo, porque Ecopisos vamos a contar un poco al público y recordarle lo que es Ecopisos, ¿no? Nosotros somos una empresa de pisos de caucho ecológicos, del reciclado de cubiertas. Y bueno, tenemos varias líneas. Una para niños, otra para gimnasios, para plazas. Pero específicamente para acá, para la rural, tenemos una línea para animales. Que bueno... ¿Cómo funcionan esas? A ver, contanos un poquito más. Esas se ponen en tambos, en aras, en zonas de baños, en una infinidad de lugares. Y lo que hace es, primero, lo más importante son antideslizantes. Ah, está bien. O sea, eso los protege muchísimo. Y además les cuida mucho las articulaciones porque son densas, pero tienen cierta amortiguación. Son permeables, o sea, se pueden poner en cualquier lugar que haya agua o en el exterior. También sirve mucho para las zonas donde duermen, porque además no solo que los protege, son acústicas. Ah, mirá qué bueno. Entonces eso genera menor estrés por el ruido. También son más calentitas que el piso de material. Y además también tenés que poner mucho menos paja. Ah, qué bueno. Entonces es un gasto, de repente, del principio, pero se ahorra muchísimo y se cuida mucho a los animales. De todo tipo, en realidad, porque se usan con caballos, con vacas, pero también en veterinarias con animales chiquitos. Ah, mirá qué bueno, mirá qué bueno. ¿Y cómo lo has visto el expo creado? Ah, divina, divina, ¿verdad? Está muy linda, hermosa. Bueno, la verdad que es un placer tenerte con nosotros aquí, mostrarle al público, recordarle lo que son ecopisos. Gracias por visitarnos. Por favor, voy a seguir paseando un poco. Ojalá que puedas tener éxito por acá, claro, que tengas éxito con todo lo que hace el público acá, porque realmente este producto es muy funcional y me encanta. Así que, bueno, seguiremos fomentando más. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, gracias. Gracias. Y aquí estamos con John de AM Cortina. John, un placer tenerte con nosotros. Gracias por visitarnos aquí en la Expo Prado, recorriendo un poco lo que es esta exposición, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. No, por favor. Vamos a contarle al público lo que es AM Cortina para ya contarle un poquito más del detalle de lo que están haciendo y lo que hacen ustedes. Bien. AM Cortina se dedica a la venta, reparación y service de cortinas de enrollar, tanto tradicional como sin albañilería, cajón exterior. Ah, espectacular. Es todo para el exterior. Sí, esto puede ser tradicional, para adentro también sí. Ah, bien. ¿Hay algún diseño particular que se pueda manejar en el campo por el tema de los climas y demás? Cualquiera de los dos sistemas. ¿Todo funciona? Cualquiera de los dos sistemas. Pueden ir manuales con cinta o se pueden motorizar, que quedan eléctricas. Ah, buenísimo. El otro día, la otra vez comentábamos, que está bueno recordar esto por el tema de los tiempos, que son cortinas que se instalan en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. O sea, se pueden hacer todas a medida también. Exacto. Se hace todas a medida, el cliente nos llama, confirma el trabajo, rectificamos las medidas y a los dos días queda pronto. Espectacular. ¿Has hecho una recorrida aquí por la Expo Creador? ¿Qué te pareció lo que la exposición? Está muy bueno. Muy bueno. Muy linda. Bueno, te dejamos disfrutar entonces de este paseo. Bueno, muy amable. Gracias. Cuando en 2019 fuimos la primera mutualista en implementar la historia clínica electrónica en todos los niveles de atención, no pasamos a la historia, pasamos al futuro. Por eso hoy, los socios de La Española podemos acceder libremente y en tiempo real a toda la información centralizada en nuestra historia clínica electrónica. Pensá en el futuro de tu salud. Asociate. Asociación Española. 170 años construyendo confianza. 1, 2, 3, 4, 13. Expo Creador. 2, 3, 3, 4, 15. Gracias por ver el video. 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 ¿Y de qué se trata? Contanos un poquito más. ¿Cómo funcionaría? Global Capital arranca, digamos, con una propuesta bastante disruptiva en lo que es la propuesta de intermediación inmobiliaria. Tenemos metodologías que ya tienen más de 100 años dentro del mercado y viene a apoyarnos un poquito más con la tecnología, en procesos, abocados siempre a la atención a lo que es el asesor inmobiliario. Ajá. Y, por ejemplo, lo que es en relación, que justo estamos acá en Expo Prado, en relación al campo, a las hectáreas y todo ese rubro, ¿no? ¿Cómo es el foco que se podría aplicar de este tipo de asesoramiento? Bien, excelente. Nosotros tenemos una pata que es esencial, que es el tema del agro, tan especializado con profesionales para todo lo que es la parte de tasaciones, con un pilar específico. Lo que queremos es que, por más que sea de intermediación, requiere y es una materia específica dentro del rubro inmobiliario. Espectacular. Entonces, también está bueno para ustedes hacer una recorrida aquí en Expo Prado para poder ver lo que es el mercado también de relación con el agro, ¿no? Exactamente, exactamente. Y recolectar también información y estar un poquito a tono y actualizándonos. Es importantísimo para todos, ¿no? Nosotros mencionábamos un poco con clientes anteriores esto de lo que es el mercado, cómo se mueve aquí adentro todo lo que es empresarial y que abarca para todos los rubros, como te mencionaba en principio, ¿no? Es importante dar una visita a estas ferias tan importantes aquí en el país y, bueno, acompañar como empresa es súper importante. Es importante por la diversidad de empresas G.I. y, aparte, el networking que se genera es muy importante para quien lo sepa aprovechar. Totalmente. Muchas gracias, Emanuel, por recibirnos y por acompañarnos aquí en la Comprada. Muchas gracias. Gracias. Y continuamos aquí en la Expo Prado. Y una visita tradicional de cada año, de ya hace unos cuantos años, es de Pablo, aquí de Pan y Construcciones, que nos acompaña, nos visita. Y, bueno, nos trae el recordatorio de lo que es esta empresa aquí en Uruguay. Bienvenido, Pablo. Un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, como siempre, ofreciendo al mercado nuestros productos, que son casas llave en mano de steel framing. También, al caso de la rural, podemos decir que tenemos mucho foco en cascos de estancia, construcción. Bueno, no solo steel framing, sino también en isopanel, todo lo que es paredes y techo, ¿no? Isopanel también es otra variante que utilizamos. Que está interesante para lo que es el mercado de la Expo Prado, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Pablo, ustedes ya tienen, bueno, una trayectoria aquí en el mercado, como mencionábamos anteriormente, donde ya, bueno, trabajan con el steel, como tú mencionabas. Pero, bueno, aparte de eso, ustedes diseñan y hacen todo lo que es ya también llave en mano, que es un producto que es fundamental para la gente del campo también, que quiera tener su casa rápido y, bueno, escuchando las sugerencias que ustedes les dan, ¿no? Sí, sí. Nosotros trabajamos a partir de nuestro propio catálogo, que se puede ver en la página web, los modelos, se puede elegir directo de ahí o, a partir de uno de esos, modificarlo a gusto, ¿no? Y, si no, bueno, muchas veces también trabajamos con proyectos que vienen de estudios de arquitectura también. Espectacular. Recordar también que este sistema constructivo, Pablo, que yo sabés que soy muy fan de él, es muy rápido. Eso también está muy interesante. Es efectivo, demora poco tiempo en realizarse una obra. Estamos hablando de tres meses a un poquito más, depende de las muestras cuadradas, ¿no? Sí, depende del metraje, pero sí, en 40 días o 60 días podemos llegar a tener una casa interesante, pronta. Lo que tiene, además, es, bueno, rapidez, un precio acorde y un confort inigualable, ¿no? Es locurado. Sí, sí. Pablo, otro año más visitarnos Poprado, como ya decía al principio, vos siempre venís y nos acompañás. ¿Qué te pareció este año? ¿Ya podiste dar una recorrida? Sí, bueno, viene creciendo, como siempre, año a año. Veo que nuevas propuestas, nuevos stands, nuevas empresas. La verdad que una alegría. Bueno, me alegro muchísimo. Gracias por visitarnos. Y bueno, nos quedamos disfrutando un poquito más de la copra. Muchas gracias. Bueno, gracias. 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 She lifted higher and higher. Over and over again. She lifted higher and higher. Over and over again. Lamentablemente, hemos llegado al final de lo que es esta edición de Home Sweet Home, pero no hay problema. Seguimos trabajando mucho más para ustedes, así que los invitamos, como siempre, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Y si no, bueno, también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver ediciones anteriores. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!